Hola a todos, bienvenidos al canal Bueno, hoy, esta semana o la pasada os subí un vídeo con la forma correcta por lo menos como yo lo realizo de hacer un tinte de raíz entonces hoy vamos a completarlo y vamos a ver la forma correcta de realizarlo pero completo ¿Cómo haríamos un tinte completo? que se realizaría en el caso prácticamente de que queramos cambiar de color en función de si queremos aclarar o oscurecer tendríamos que empezar por medios y puntas primero y después por raíz o al contrario esto lo subiré en un próximo vídeo ya que como os digo, en función de si queremos aclarar o oscurecer comenzaremos por una zona o por otra tanto dentro del cabello, raíz, medios, puntas como dentro del cuero cabelludo si comenzamos por zona frontal o por nuca en el caso de hoy vamos a hacer un tinte normal vamos a hacer un tinte más clásico lo que se realiza siempre normalmente con lo cual vamos a comenzar tintando el cabello por la raíz y después lo vamos a pasar a medios y puntas el tinte de raíz viene siendo el mismo que el que os enseñé en el vídeo anterior pero vamos a añadir, como os digo para hacerlo completo por todo el cabello así es que sin más si os apetece verlo, quedaros, os dejo con el vídeo bueno, en este caso lo que vamos a hacer es un tinte completo es decir, de raíz y medios y puntas el último vídeo que subí de peluquería teníamos el tinte de raíz en el caso de que lo queramos hacer entero bien puede ser porque queremos hacer un cambio de color completo aunque en este caso puede ser que no comencemos por las raíces y cuando normalmente se utiliza en todos los casos es cuando hacemos el tinte de raíz del mismo color que tenemos en medios y puntas pero después los últimos 10 minutos queremos pasarlo a medios y puntas para que el cabello coja el color que ha ido perdiendo por el desgaste por el sol, por las lavadas, etc. entonces si se nota que hay una diferencia de color en la zona de puntas los últimos 10 minutos se aplica el mismo tinte para de esta forma que quede todo igualado lo que no sería necesario es ponerlo desde el principio y dejarlo 30 minutos ya que esto ya tiene color simplemente tenemos que aplicarle ese poquito de color que le queda como siempre vamos a comenzar cepillando el cabello y en este caso lo voy a hacer sin pinzas aquí también vais a poder apreciar entre la diferencia de aplicarlo en un cabello largo o un cabello corto ya que la parte de atrás la tenemos corta y una vez tenemos cepillado el cabello hemos preparado a la modelo con una toalla sujeta en la parte de delante con una pinza una capa de plástico vamos a preparar el producto el producto pues el que vayamos a utilizar como os digo siempre lo que vendría siendo el tinte y el agua oxigenada o el producto con el que vayamos a hacer el tinte del cabello en cuanto a la preparación siguiendo instrucciones del fabricante entonces imaginemos que es el caso de que lleva este mismo color le ha crecido la raya y tenemos en las puntas y en los medios sobre todo en puntas pérdida de color preparamos el producto bien mezclado sin que queden grumos normalmente se aplica primero el producto del tubo se remueve y después aplicamos el agua oxigenada para evitar los grumos y vamos a comenzar la aplicación por la zona del contorno depositando producto cogemos y depositamos que quede bien cubierto una vez tenemos el contorno frontal vamos a pasar con las particiones en cruz que separan la cabeza primero en dos mitades desde la zona central frontal hasta la nuca y me las voy a dejar marcadas con el tinte sin utilizar pinzas si queréis podéis utilizar pinzas para hacer las particiones y que os sea más fácil al principio continuamos hasta nuca cuando llegamos a una zona donde el pelo es más corto es más difícil que se quede abierta la partición ya que el pelo vuelve a su sitio no hace falta que sea un dedo exacto ya que si vamos a teñirlo todo podemos hacer la zona de raíz o un poco más después vamos a abrir otra partición desde coronilla a modo de diadema hasta detrás de la oreja y vamos a aplicar el producto y vamos a hacer lo mismo en el otro lado desde coronilla a modo de diadema pasando por detrás de la oreja dejando la cabeza partida en cuatro secciones y una vez la tenemos partida en cuatro secciones como veis sin pinzas vamos a comenzar con la aplicación de uno de los lados de la parte frontal abrimos líneas bien finas y aplicamos producto en raíces líneas finas y rectas que lleguen desde un extremo de la partición hasta el otro para asegurarnos que no se queda nada sin cubrir aunque el vídeo de tinte de raíz ya lo tenéis explicado así es que vamos a hacerlo más rapidito porque esto de momento sería igual que el tinte de raíz una vez tenemos un lado nos iríamos al otro lado una vez tenemos la parte de delante nos iríamos con la parte de detrás realizándolo del mismo modo abriendo líneas finas rectas de lado a lado de la partición para asegurarnos de que no nos dejamos nada sin hacer como veis a medida que subimos el pelo es más corto esto lo dificulta ligeramente a la hora de que las particiones se queden bien situadas en su sitio pero igualmente se hace claro para ello introducimos la paletina hacemos una raya recta subimos el pelo hacia arriba y aplicamos producto introducimos paletina subimos el pelo hacia arriba y aplicamos producto asegurándonos de hacer bien contornos introducimos paletina subimos el pelo hacia arriba sujetamos con la mano para ayudarnos y aplicamos el producto pasaríamos con el último lado que vamos a hacer igual para asegurarnos de que todo queda bien cubierto podemos ir combinando es decir hago esta partición y la mayor cantidad de producto o la aplico en el centro y la distribuyo hacia los lados o bien abro esta partición deposito la mayor cantidad aquí barro hacia la izquierda y en la siguiente aplico la mayor cantidad de producto a la izquierda y barro hacia la derecha o bien del centro hacia ambos lados para no depositar siempre la mayor cantidad de producto en un mismo sitio asegurándonos de llegar a contornos los contornos también se pueden hacer antes si queremos para ya dejarnos los marcados igual que hacemos en la parte frontal de una vez lo tenemos todo que como habéis visto es igual que el tinte de raíz vamos a pasar a medios y puntas una vez aplicado el tinte de raíz si estamos trabajando el mismo color que lo que queremos es aportar un poco de color a los medios y puntas el tiempo de exposición empezará a contar una vez hemos hecho la raíz es decir desde ahora no aplicar producto en medios y puntas y después dejarlo todo 30 minutos sino que los 30 minutos empiezan a contar ya y medios y puntas simplemente con que esté 10 minutos bastaría además otra opción que tenemos si se trata del mismo color es decir yo estoy aplicando este color de tinte pero aquí lo tengo un poco perdido podemos ayudarnos pulverizando esto lo que va a hacer es relajar un poco el agua oxigenada haciendo que no sea de 20 sino que sea de 15 o de 10 ya que también lleva un tiempo expuesta al aire y va perdiendo volúmenes o concentración entonces pulverizaríamos el cabello con un poco de agua tampoco mucho así el producto se va a rebajar va a ser más fácil la aplicación y al estar rebajada el agua oxigenada y dejarlo solo 10 minutos no nos va a dañar tanto el cabello como si estuviera 30 minutos con agua oxigenada de 20 y como para lo que queremos obtener colorear o potenciar un poco el color que teníamos nos sirve de esta forma el orden que vamos a llevar para hacer medios y puntas va a ser el mismo que hemos hecho en raíces ya que normalmente cuando el color ha perdido en medios y puntas donde más pierde es en esta zona parte frontal y zona alta de la coronilla ya que está más expuesta a los agentes atmosféricos al sol etcétera por lo tanto suele ser la más porosa y la que más color pierde así es que lo que haríamos sería comenzar por uno de los lados seleccionaríamos una partición la colocamos sobre la mano y comenzamos a aplicar el producto asegurándonos que queda bien cubierto masajeando e incluso después durante el tiempo de exposición se podría peinar con un peine escalpidor de púas anchas no recomiendo peinar ahora porque tardaríamos mucho en la aplicación y lo que queremos es tardar poco para que todo coja por igual y que todo esté al mismo tiempo entonces de momento iríamos con la aplicación del producto aplicamos y masajeamos cogemos partición lo colocamos en nuestra mano aplicamos el producto y masajeamos cogemos partición colocamos nuestra mano debajo aplicamos el producto que quede bien impregnado eso sí porque si no pueden quedar manchas así que aplicar bastante cantidad de producto y asegurándonos de que queda bien distribuido por todo que no queda ninguna parte seca o sin producto una vez la tenemos nos iríamos al otro lado que vamos a trabajar igual cogemos partición aplicamos producto en cantidad suficiente asegurándonos que cubrimos tanto la parte superior como la inferior o sea por arriba y por abajo porque hay veces que aplicamos así luego toda la parte de abajo queda seca sin producto y procederíamos del mismo modo por todo una vez finalizadas las partes de delante pasaríamos a las pasaríamos a las de atrás que vamos a trabajar igual como os digo comenzando por arriba porque esta parte es la que suele tener más perdida de color así es que vamos abriendo particiones colocamos en la mano y aplicamos el producto masajeamos y retiramos hacia arriba que no nos moleste cuando el pelo empieza a ser más corto podemos aplicarlo directamente así primero hacia abajo abrimos raya y después hacia arriba para asegurarnos que queda bien por los dos lados y una vez tenemos uno de los laterales posteriores haríamos el otro trabajando igual cogemos mechón ponemos en la mano aplicamos el producto y masaje realmente en esta aplicación no tendríamos que tardar más de 20 minutos ya que si una vez hemos aplicado el tinte de real comenzamos y esto lo hacemos en 20 minutos medios y puntas solo tiene que estar 10 minutos con lo cual se completarían los 30 minutos que tiene que estar el producto de normal cuando ya lo tenemos corto aplicamos hacia abajo aplicamos hacia arriba y con esto ya lo tendríamos todo si aún no ha pasado los 30 minutos y queremos peinarlo un poco para que se distribuya bien el producto hay gente que dice que no porque retiras el producto hay gente que dice que sí porque queda repartido y distribuido de forma homogénea a mi no me disgusta peinarlo si da tiempo no me disgusta así que es verdad que el producto se reparte bien donde no lo suelo hacer es en el caso de que sea con decoloración ya que el pelo se reseca y al estirarlo pues puedes dañarlo o partirlo pero con el tinte si es un tinte normal como veis se distribuye bien se queda todo homogéneo y tampoco es que se le haya ido el producto como vemos el producto continúa ahí con lo cual a mi personalmente sí me gusta peinarlo para que se distribuya bien pero bueno cada persona trabaja de una forma todas son respetables y cada uno hacemos lo que creemos que es mejor o lo que mejor nos va yo tampoco lo hago siempre en el caso de que ya hubieran pasado el tiempo bueno aunque medios y puntas igualmente hay que dejarlo 10 minutos pero no siempre lo hago aunque sí lo recomiendo porque así os vais a asegurar de que el producto está repartido por todo y no se os van a quedar manchas o zonas más claras sin producto que se os hayan podido pasar eso sí siempre con un peine escarpidor o un peine de púas anchas y si el pelo es muy largo y está muy enredado pues lo podemos dejar para no estirar o hacer daño o lo podemos hacer con más cuidado mechón por mechón y comenzando siempre de la punta hacia medios y después hacia la raíz para que de esta forma se nos enrede menos bueno y con esto quedaría la aplicación del producto por todo el cabello como veis bien impregnado y con esto ya lo tendríamos todo una vez pasado el tiempo de exposición realizaríamos el emulsionado que consiste en retirar bien todo el tinte también durante el tiempo de exposición podemos limpiar contornos y orejas con un algodón y producto quita manchas de tinte y una vez realizado el emulsionado que es retirar todo el producto procederíamos con el lavado y acondicionado a la hora de lavar el tinte tenemos que tener en cuenta que no es igual que un lavado normal hay que retirar bien el producto hasta que no quede nada de producto asegurándonos bien sobre todo en zona de nuca detrás de orejas que muchas veces lavamos por arriba y luego todo esto quedan restos de tinte que pueden producir irritaciones entonces no comenzamos a aplicar el champú es decir a lavar hasta que no está bien retirado todo el producto y se retira con agua moviéndolo bien y aplicando agua hasta que todo el producto queda fuera y entonces después ya comenzaríamos con el lavado pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado yo ya me despido os mando un beso muy fuerte y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo ya no me sale ni la voz en el próximo vídeo hasta luego chau 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 chau